Pues hola, soy Itamara, bailo Safer y a ver que os gusta que voy a hacer ahora. Un año. Tampoco llevo mucho porque me entré muy tarde, así que el azul se veía demasiado. Pues mi estilo realmente no lo tengo, así, un fijo. Bailo muchas cosas y después tu bailo. Pues bailo, baile de manejo que llevo cientos años. Y luego ya empecé con Safer y lo tengo a su ordenadora. Pues bailo Safer porque me gusta. Lo que vi y me gustó y ya empecé a practicar los bailes y aprendí a hacer. Pues esto va a ser un resumen muy regular porque fue el hecho de regular. Fue un día que estuve con una amiga en plaza y vi un montón de gente ahí bailando. Vino Ryuk y me preguntó que si bailaba algo y entonces ahí me enseñaba un paso y tal. Y cuando empecé a aprender. Pues es un sitio así que haya mucha gente que le guste como bailamos y que se divierta. Lo tengo aquí donde yo vivo, pero tengo para moverme y solo voy a Madrid donde hay quedadas. Pues no me he mojado como los demás. Pues a ninguno. No. 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 No.